Fíjate lo que acabo de encontrar, escuchen por favor. El fin de semana se realizó en la Arena Ciudad de México la Asamblea 2024 de los Testigos de Jehová, que en tres días recibió aproximadamente a 50.000 asistentes. El tema de la convención fue prediquemos las buenas noticias, e incluyó el estreno mundial del primer episodio de la serie videográfica Las Buenas Noticias Según Jesús. Éfasis Comunicaciones estuvo presente en el evento, está vacío. Que dejó una derrame económica de 20 millones de pesos en un fin de semana, y en el que familias completas pudieron asistir a escuchar conferencias que les dejaron un mensaje positivo. Sobre el balance, en tras de tres días de convención, Ricardo Muro, o cero de los testigos de Jehová, que el énfasis Comunicaciones le va a ser muy útil. Estoy seguro que a medida que ustedes difundan toda esta información, se va a beneficiar mucho público. Es importante que sepas también que 50.000 personas en tres días, tiene que haber alguna derrama bastante importante, y se generan alrededor de 20 millones de pesos en una asamblea como esta. Ahora te imaginas las demás asambleas, y hay muchas asambleas en México y Centroamérica. Seguramente, así que hay locales como la Expo Santa Fe, está el World Trade Center, el WTC, hay otros lugares como Tutitlán. En Ciudad de México, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh? Está vacío. No creo que sean 50.000. ¿Cómo te das cuenta? Ve cómo está la gente, prestando atención. No quiere que nada, que nada la distraiga, porque el programa está hecho precisamente para eso, para ayudarnos a todos como familia, como parte de una comunidad, y para que todos finalmente podamos vivir con más tranquilidad. O sea, en tres días juntaron 50.000, y todos piensan que juntaron a todos los circuitos, pero acaba de confirmar que en otros lugares se hizo la asamblea, y todo esto generó 20 millones de pesos. Los testigos de Jehová generaron 20 millones de pesos. Todos los negocios ganaron, y el cuerpo gobernante también. Los rumores fueron ciertos. Pero veamos si es cierto. Según Internet, la Arena Ciudad de México, solamente le caben 22.000 asistentes, y dijeron los testigos de Jehová que hubo 50.000 asistentes. ¿Y qué es lo que dije hace 10 días? Urgente, dan la orden de retirar a los invitados de la asamblea. ¿Por qué motivo? Por sobrecupo. Y ya vimos que 50.000 asistentes hubo en la asamblea. Entonces, ¿los rumores fueron falsos? Para los que dicen, no, pues todos los circuitos los juntaron en una sola. No, ya vimos que en Tulticlán, en World Trade Center y en Expo Santa Fe, hubo también para los hermanos de Ciudad de México. ¿Así que son mentiras? No, ya vimos que un medio de comunicación dijo que había 50.000 personas, y esto dejó una derrama económica de 20 millones de pesos. Ganó la Arena Ciudad de México, el establecimiento, los vendedores, y obviamente el cuerpo gobernante se llevó una buena lana con las donaciones de estas 50.000 personas que asistieron. Y que esto, yo lo corroboré, yendo también a la asamblea, que también había tanta gente. Y no es que yo quiera echarle flores a los testigos de Jehová, o incluso regresar, porque no es cierto. Hay que saber reconocer, y hay que saber también perder para poder ganar. Esto es una reflexión de que debemos de seguir ayudando a las personas que en pleno 2024 aún siguen cayendo en las garras de una secta gringa. Hasta luego.